Una mujer fue detenida junto con otros jóvenes que pretendían abrir un boquete en un expendio de cervezas ubicado en la colonia Carlos Salinas de Gortari con la intención de robar. Los ladrones huyeron del lugar al ver a los policías que realizaban rondines de vigilancia dejando sola a la mujer quien fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales.